¿Nos avisan cuándo? Te iba a dar una cachetada para que te desperté ¡Hola! No grites No me gusta gritar Hola, hola Bienvenido Me encantan los lives de las redes sociales Voy a decir lo que... Y escucho a mi grito, ¿viste? Por eso A ver ¡Ay, qué divertido! Yo quiero compartir lo que está pasando en este mismo momento en las redes sociales Y ustedes tienen que hacer lo mismo Vamos a usar el hashtag Monisaúl Que de hecho, ¿viste que el fandom hizo como una combinación de nuestros nombres, viste? ¿Cómo era? Davina, ¿no? Hermoso Davina Davina No, pero el hashtag es Monisaúl 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 Mira, porque yo no soy muy, muy, muy así como... ¡Ahí está! ¡Oh, me estoy viendo! ¡Mira, estoy saliendo en la tele! ¡Hola! Espera ¿Y ahora cómo lo comparto? ¿Por qué no me veo? ¡Hola, dueño! Acá, la doña ¡Ah! No, la doña La doña Busquen la cuenta de la doña Busquen la cuenta de la doña La cuenta oficial Mira el principio Oigan, estamos... Espero que nos hayan visto en un nuevo día Que estuvo también muy divertido Acá andamos ¡Ahí estoy en vivo! ¡Eh! Compartir Usemos el hashtag Monisaúl Hashtag Eh... ¿Davina? ¿Te gusta Davina? Usemos el hashtag Pero eso es tu biografía A ver lo que me... No, el personal no Has... ¿Vos tenés Facebook personal? No ¿Cuál es el nombre de tu Facebook personal? No tengo Facebook personal ¿Quieren que les cuente cuál es el Facebook personal de gana? ¡No tengo Facebook personal! ¿Por qué no? Me llamo Lupita Ah... Usemos el hashtag Monisaúl Ya ¡Aquí andamos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a lo que viene siendo este maravilloso Facebook Live Ahora le puse Monisaúl 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 Hola Ahí está Y publicamos acá Aquí estamos Publicado Listo, gracias Publicado ¿Lo publicaste en Twitter? No, todavía no Disculpen, es que estoy en la red No sabes cómo se... Copias el link Entonces ya te metes al Twitter Copia el link Y entonces ya le das aquí Dar paste Y aquí le pones Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen que nos tardamos en empezar Lo que pasa es que estábamos desayunando No, esto es así, esto es fundamental Acá andamos Ya empezamos Estamos en vivo Usemos el... ¿Cómo era? ¿Dana? ¿Cómo estaba el presidio? Ah, Paola ¿Cómo era? Chocorrol Chocorrol Sí Chocanrol Chocanrol Andale Bueno, yo ya compartí Compartan ustedes Compártanlo Denle retweet Si van hablando Vayan compartiendo Porque la idea es que esto Se masifique para tener Mayor cantidad de preguntas Ahí los estamos viendo Un montón de... Dice, hola, saludos Selena dice, saludos De New York ¡Hola, New York City! Dijo, por favor Kitty Linares Hola, Kitty Ay, ella es divina No sabes cómo es de linda Es dreamer de corazón Que le mando un beso enorme Sonia Lenison Te mandamos besos A... Paola Montoya Edria Nia Gómez Besos ahora sí Estoy en YouTube Viendo la novela Que me encanta Gracias que estás viendo la novela De verdad me encanta Que la vida no se la pueden perder Que va a estar buenísima también A toda la gente que nos está viendo En Estados Unidos Está la doña al aire A las 9 de la noche 8 centro Y... Y próximamente va a llegar A un montón de países Sí De hecho sabemos que mucha gente De todo el mundo La mira a través de redes sociales La mira a través de redes sociales Esto me parece cortina Esto es como... La página de todo el mundo Ya vieron que hay mosquitos ¿No? El zika, el dengue Por eso se puso... ¿Puedo decir qué? Que él se quedó dormido Y llegó tarde al programa No es cierto Sí, llegó tarde Hoy en la mañana Yo me levanto todas las mañanas Para llevar a mis hijas a la escuela Todas las mañanas son mías Hoy mi mujer no está muy contenta Son mías Son mías Ahora Sí, bueno Porque pobrecitas Bueno, salúdenme Salma Mares Te mandamos un beso Un super saludo Desde República Dominicana Suleika Ramírez Un super saludo De República Dominicana Dana Paola me cae muy mal Ah, mira Ah, ok Dana Paola Yo te quiero Ah, mira Gracias Dana Paola, qué desafinada estuviste anoche Ah, Dana Paola Le ha dicho, Carlos Qué mal actor que eres De qué mal te sale el acento neutro Sí, lo sé Es re difícil Igual ya se lo hemos dicho Bueno, chicos La idea igual es responder preguntas O sea, pregunten cosas específicas Sí, neta sí, ya Antes que nada Para, Chucre Vamos a hacer una aclaración ¿Qué aclaración? Ya sabes Ok, sí, a ver Sí Sí, ¿verdad? Este es un mensaje directo para Arafamilia Ok Queridas chicas de la familia No se enojen No se enojen con nosotros Nosotros estamos de verdad Se están tomando todo muy personal No queremos que se peleen ningún fandom Ni los Moni Saúl Ni los... ¿Cómo se llaman los otros? Team Saúl Autagra... Saugracia Saugracia Está buenísimo que estén tan activos en las redes Nos encanta Pero que se empiecen a pelear No se enojen De verdad Y que ataquen Las de... Tus fans son bastante... No, mis fans son lindísimas Las... Las... Las de Araceli Las de Araceli Atacan a las de Dana Las dos me atacan a mí Entonces, no está bueno No Porque en realidad está todo bien entre todos Y esto es una ficción Sí, y toda la gente que pregunta Que por qué ahora no está acá Ahora es una persona que Ahora que estuvimos ocho meses haciendo el proyecto Casi no tuvo tiempo de estar con sus hijos Que por cierto La escribimos y les manda Muchos, muchos, muchos besos Y pues ahora el tiempo lo ocupa Para poder aprovechar a sus nenes Que pues los tiene también Todos los días ahí Y bueno Sí, y en general uno también Va con las redes sociales De acuerdo como va contándose la historia al aire Entonces No se desesperen De verdad no saben lo que viene la historia Muchas vueltas Muchos idas y vueltas Y ya está bueno Pero era importante aclararlo Porque por el momento Se pone un poquito agresiva la cosa No queremos que se No, no se pilien No sean agresivos Ok, dicho esto Vamos a hacer unas preguntas Ahora un mensaje a los dreamers A los dreamers Mis dreamers Los amo Con todo mi corazón De verdad Tú te enseñarías Te dijiste que nunca querías Que llamara tu fandom Como un fandom Es que tengo problemas con eso ¿Querés que hablemos de eso? Sí, chocolate livers Algo así No, a mí sí Ya me dijeron Las chocarritas Esto Chocarritas No me siento identificado Con un nombre Me cuesta Agradezco obviamente Tengo un montón de fans De fans club y todo Pero ponerle un nombre No lo encuentro Bueno, está bien Pero igual les mandamos un beso A todas tus fans Que también son divinas Igual pueden mandar propuestas De nombres A ver Manden propuestas Si Saúl Nosotros ni siquiera sabíamos El final A una semana de terminar Fue muy loco El último capítulo Se entregó a último momento A último momento No querían que nadie lo sepa Ni a nosotros nos dijeron No nos querían decir nada Pero igual esperemos Que sigan súper enganchados Porque se viene lo mejor Cada día sigue siendo cardíaco Y bueno A Mónica Le sí va a seguir Lloviendo sobre mojado Y pues nada Alta Gracia Va a ser muy mala Con Mónica Me perdí un toque Estaba viendo por ahí Y dije Uy, qué buen perfil Igual estamos en nuestros perfiles ¿Viste? Eso es otro ¿Ves? Sí, este es mi perfil predilecto Puedo usar el otro Pero de este soy como más malo A ver Un poquito más dulce Es que puede ser de los dos lados Bueno ¿Saben por qué tenemos esto? Esas tarjetitas nos las dieron Esto es un viaje Que vamos a sortear Con todos ustedes Yo quiero irme de viaje Que lo va a pagar Telemundo ¡Claro! Escríbanle Arroba Telemundo Quiero irme de viaje No vamos a ir nosotros Pero sí Igual bueno Estas preguntas son A ver qué tanto nos conocemos Each other O sea One by one Vamos una pregunta Por pregunta A ver Moni, Saúl, David Todo el día Davida Davida Hola Hola Les mando saludos Desde Argentina Mariana Lima Ay, me encanta Mónica es hija Del novio de Altagracia Mónica es hija Del novio No, ya no son novios O sea, sí está Claro Mónica viene siendo Como mi jastra En un momento Qué loco Bueno Ok Ay, qué bizarro Qué horror ¿Qué hace? Miren, yo voy a Para quedar Que tengo unas preguntitas Igual Se los juro Que preguntamos antes David y yo Nos llevamos muy bien No sabemos Qué tanto nos conozcamos Porque nunca se acaba De conocer a la gente Como David Obviamente Este Pero bueno Pues esperemos Que la atinemos A las preguntas ¿No? Sí Uno también se da a conocer Con quien quiere Que lo conozcan ¿No? Ok Vamos con las preguntas ¿Qué hace Dana Paola Entre grabación Y grabación? Ay, yo sé No, pues la pregunta La tengo que responder yo ¿No tendría que ser al revés? ¿No tendrías que tener esto Y yo esto? No, porque me puedes inventar La pregunta Ah Entonces, la respuesta sería Entre grabación y grabación Dana Paola Hace varias cosas Canta Pero en realidad Porque canta todo el día Todo el tiempo Molesta Y cuando no canta O molesta Duerme ¿Está bien? Sí Eso sí Duermo mucho Igual la verdad Es que durante las grabaciones Aprovechamos cada momento Para dormir De verdad El video que les compartí En mi Instagram Me quedé dormida en el set Y por eso me estaban Fregando El chico Robe Quijano Y David Grabándome En ese video Aprovechamos Y mandamos saludos Al elenco Que queremos muchísimo Y que extrañamos Además porque uno se hace Como una familia Tú que estás bien Pinche lejos Porque pues uno allá en México Se ve con todo mundo Porque así quiero Y se me da la gana Acá se puede decir Mala palabra Mierda Me toca Pinche Esta está como rara Pero bueno Me ha dicho carro ¿Las prefieres rubias O morenas? Yo creo Que un bituin Porque no hay No hay una Como No hay algo Como prelegido Porque pues al final Creo que Caro se ha teñido Mucho el cabello Y pues bueno Sí Caro se teñe el cabello Todo el tiempo Yo sí Ahora es rubia Entonces supongo Que las prefieres rubias En estos momentos Pero yo nunca le pedí Que se teñe Por eso Pero no importa Creo que el color De cabello ¿No? Las prefieres rubias O morenas Ustedes comenten Las prefieren rubias O morenas Yo la verdad El color de pelo Es lo que menos me importa También Si no Se refieren también No me gusta ser Como muy racista En ese sentido No 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 me gustó la pregunta Ok ¿Cuál es su comida favorita? ¿La tuya? Y mirá por el sushi ¡Sí! Muy bien También 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 David prefiere cocinar O salir a comer ¿Prefiere cocinar? Como no saben David Ganó Top Chef Que por cierto Yo al principio Cuando conocí a David Se me hacía rarísimo De verdad Yo le decía ¿Qué onda con este Que habla mucho? Y como que Y cuando me dijo Que era Que era ganador De Top Chef Me volví sofa La empezaste a tomar en serio La empezaste a tomar en serio De verdad Tú no sabes Yo soy una cocinera frustrada Este Me encanta cocinar Dice que no tengo buen sazón Claro Que te guste cocinar No significa que lo hagas bien Ese es Exacto Pero definitivamente igual Su comida favorita Creo que En estos momentos Siempre creo que ha sido el sushi Eh Sí El sushi Y los fideos con tomate Y queso parmesano También Y si no el arroz con tomate Con tomate Y queso parmesano Mucho queso parmesano Bueno Ok Eh Vas ¿Qué tipo de música le gusta más? La ópera ¿Cómo me vas? La ópera ¿No te gusta la ópera? Qué boludo Volviste boludo Sí Dejiste boludo en Facebook Live No Qué menso Bueno Que ópera no Le gusta el pop Sí Y también Y las baladas románticas No Y la ranchera No Tango ¿Sabes qué es lo que me gusta? ¿Qué canto todo el tiempo? Musicales Ay Era tan difícil Sí No 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 Ok Eh Su color favorito Tiene A ver Dos colores favoritos Creo Que es el naranja Es su color favorito Y el azul Y el verde El verde El verde Bueno Entonces ¿Por qué también te gusta vestirte azul? ¿También te gusta el azul? No A veces No A mí me gusta el verde Y el naranja Esos son mis colores Sí Pero el azul también está en between Bueno El chiste es que sé Cuáles son los colores favoritos de David No grites Ok ¿A qué le tiene miedo? ¿Sabes a qué le tengo miedo? Sí Ella tiene mucho Sufre de vértigo Porque es por la altura ¿No? Y eso le genera Me da mucho miedo Eso es También A los payasos A los payasos A los payasos Muy bien ¿Y a las arañas? Sí ¿Y a las arañas? Sí Sí A las arañas Nada más Sí A las arañas y a los payasos les tengo fobia En realidad es fobia 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 Ok Next Ok Next ¿Qué deporte prefiere? Como ustedes saben O a lo mejor no muchos saben David fue beisbolista profesional Y le gustan todos los deportes En realidad Le gusta el beisbol No le gusta el fútbol En realidad el fútbol No vio el superbole O sea que no le tira mucha bola Este Pero vio a Lady Gaga ¡Pum! 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 Este Igualmente ahora el pádel Que por cierto Tengo que decir Que no me ha llevado a conocer Padel Life No me quiere enseñar a jugar pádel Porque yo soy pésima Para los deportes Miami Paddellifemiami.com Es un club deportivo Donde La idea es que vengan las familias A jugar pádel A jugar zóquer A comer comida saludable A mí no me invitan Gente que hace Mira hay caritas enojadas O sea gracias No se enojen De verdad Están enojadas Pero lo aclaramos de verdad A ver ¿Qué es lo que les enoja? Ah va Ya Salió la Mónica Que no Que no Que qué Que me vaya yo del otro lado Chicos Ustedes El Facebook Live O normalmente Son las veces que dice Facebook Estoy con mi teléfono Y hago cualquier cosa Dice desde un auto Una vez Cantando Dice cantando Diciendo que podías cantar Y en este momento tenemos Dos, cuatro, seis, ocho Miren Se les va a hacer de favor Bien precioso Lo que está detrás Esto es lo que está detrás De este Facebook Live ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Miren que bonitos nos vemos Todos Grabándonos Desgraciadamente Aquí con este chico Los estamos viendo de ahí ¡Hola! Si creían que esto era como íntimo No Para nada Por otro lado Miren Miren que lindo que es Esto que tengo en mi cover Bueno Además tengo mi licencia ¡Ah! El St. Jude Pero el St. Jude La semana pasada Estuve conociendo Me fui a Memphis Y conocí el St. Jude Es un hospital Es un hospital que se dedica específicamente A atender casos de niños con cáncer Pero casos terminales Casos que ningún otro hospital atiende Que atienden Más de 7000 casos al año Y solamente lo hacen a través de las donaciones De las donaciones de la gente Así que les recomiendo que se metan en St. Jude Que busquen información Es muy fácil ser Donar 20-25 dólares al mes Digo Como una forma fija Y hay muchas otras formas de ayudar Y de colaborar con el St. Jude Lo que les puedo decir es que La tasa de mortalidad de estos casos Cuando el St. Jude abrió Allá por los años 50 Era de un 20% de probabilidades de vida Con estos niños Hoy están por encima del 80% Y eso tiene que ver justamente Con el esfuerzo que hacemos todos Y todos los que se quieran unir Y compartir Y hacer un pequeño donativo Aunque parezca poco Y de verdad es un granito de arena Que hace mucha diferencia Y... Sí Y además siguen investigando Porque el objetivo es Erradicar el cáncer completamente Y parece que no Uno creería que eso es imposible Pero han avanzado muchísimo Con las investigaciones Así que hay que seguir empujando Esa causa Para que algún día Podamos terminar con esta enfermedad Sobre todo en niños Que con los niños No se sabe de dónde viene De grande uno tiene miles de factores Bueno Vayan a la página de St. Jude Sí Siguiente pregunta Siguiente pregunta Su color favorito Con los ojos Verde 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 Sí Mi color favorito Y otro Verde claro No Te voy a dar una pista Está entre el azul Rojo Violeta Sí Púrpura Sí Lila Este Muy bien Morado No, lila En específico El color lila me fascina Ok David prefiere teatro o televisión Una de las cosas Una de las cosas por las cuales Creo que coincidimos mucho Es que los dos amamos el teatro Entonces creo que prefiere Mucho más el teatro Que la televisión Aunque también la disfruta mucho Y es muy bueno en lo que hace La verdad no es porque estés aquí Pero es alguien a quien la admiro Y la aprendí muchísimo Durante la doña Y bueno Pues ahora está dando clases de teatro De hecho Tendrías que tomar clases Digo Quería aprovechar para hablar de las clases Y tú de canto cabrón Deberías ¿Dijiste cabrón? Déjame en paz Así soy yo Caca Sí Ahora estamos Estoy dando clases de teatro En Miami No hombre Tire las Y sí Creo que David prefiere Chovoy Que nada más quiere enseñar Chovoy Yo no haría eso Ok Prefieres el teatro Estoy dando clases de teatro Con mi esposa En Miami En el teatro 8 Anoten Es mucha tarea Teatro8.com Sí Igual Creo que Teatro8.com Estamos dando clases Para adultos Los lunes a la noche Y además Clases para niños Y está funcionando súper bien Así que de verdad Busquen la información Teatro8.com En Miami Y son bienvenidos David me conoció Por primera vez Viéndome en Wicked Él me fue a ver a Wicked A México De hecho fui con Nolsi Con mi manager Que acá está Nol Sí Y fuimos Yo estaba empezando las grabaciones De la última novela Que hice con Teremundo En otra piel Estábamos en México Se nos dio por ir a ver Wicked Y nada Nos quedamos re dormidos No, no, no Fue muy loco Porque de verdad Cuando la vi a Benita Fue así como Fuck Acá se puede Fue muy padre No se puede Mierda Tampoco Demonios Oh demonios Caramba Oh caramba Una cosa impresionante Quedé así como Sí, de verdad Dije Fue que Qué pedazo de talento Y ahí fue cuando Nolsi también me dijo Bueno, ella es La que hizo Patito Feo La que hizo Yo no tenía ni idea Quién era La Pato La Pato La Pájara La Pájara Entonces ahí fue que De verdad dije Loco, qué talento Y yo después Encontré Y David me enseñó Parte de todo Lo que había hecho En teatro Y él también se llegó A pintar de azul Entonces fue muy chistoso Porque éramos Dos personas En la vida Que nos habíamos Pintado algún color Para quien no lo sabe Para su personaje Yo hice Wicked Era Elfa La Bruja Verde Y él se pintó de azul Yo era un príncipe azul Era una obra Que escribió mi mujer Para un amigo Y para mí Mi amigo Era un ogro Vestido de verde Y pintado completamente De verde Y yo era el príncipe azul Estaba pintado Completamente de azul Es más Podríamos poner una foto Buscate una de Elfaba Y yo voy a buscar una foto Yo tengo fotos de Elfaba Yo tengo fotos De Elpríncipe azul Yo tengo fotos de Elfaba Por favor Espera que te encuentres Ay, no, ya me equivoqué Ahí vamos Ay, ay Mirá No, no No, hombre No hay apuro Igual la verdad Es que les digo que Coincidimos mucho en eso Y son las cosas De las cuales Por las Compartimos ese amor Y esa pasión Por el teatro Y por eso Supongo que David También prefiere Mil veces el teatro ¿Quién dijo horrible? ¿Quién dijo horrible? ¡Qué malo! Voy a poner un poquito más Yo no, todavía Mira Acá estoy, Elfis Ahí Aquí estoy con mi amigo Matías Leiva Un actor asasasas Argentino No te ves ¿Cómo no se ve? ¿Se ve? No, mira Aquí, Ana Mira Sí se ve Ahí está Ahí estoy de Elfaba ¿Te pusiste más luz Para que se vea la pantera? Claro Entonces me dio mucha risa Porque éramos de verdad Azul y verde Loquísimo, ¿no? Bueno Entonces prefiere el teatro El chico David Chocar Sí, me encanta la televisión Si no, porque parece que no Yo creo que la televisión Es un desafío Y un reto actoral muy grande Que la gente en general Cree que no Pero uno graba escenas 25 escenas en un día Y estás grabando Cuando te casaste Y a las media hora Estás grabando La muerte de tu papá Entonces Actualmente también Es un desafío muy grande Los actores estamos Realmente locos Eso creo que coincide ¿Estamos re locos? Sí, pero está bueno Y está Es muy, muy divertido Bueno ¿Me toca o te toca? Te toca Porque yo dije lo del teatro ¿Cuál es la escena Que más le ha costado hacer? Adana ¿Cuánto tiempo tenemos? No, ya Pero en serio Si yo le dijera Todas las veces Que hay que repetir por ella Es que ¿Qué más te costó? No sé ¿Cuál es la que más te costó? Ah, verdad Me voy a poner a llorar Bueno, de costarme Yo creo que en salirme La emoción Eso sí estuviste Bueno, hubo un día Sí, claro No vamos a decir No vamos a poder decir ¿Qué pasó? Pero fue una escena de verdad Porque todavía no pasó Muy fuerte Tanto que me clavé tanto Y me metí tanto En el sentimiento Que no podía parar De llorar Y de ahí me decía Bueno, ya, tranquila Y yo No puedo, no puedo Yo creo que me ha costado Mucho Es eso Porque a veces Uno como actor Encuentra Algún sentimiento O trata de relacionar Algo con su vida personal O con lo que le ha pasado Encontrar ese sentimiento Y de ahí Plantarlo en la escena Para que se sienta Lo que sienten ustedes Al vernos en la televisión Y es transmitir Lo que estamos sintiendo Y me costó Yo creo que eso Es lo que más me ha costado Eso El de verdad Salirme de De esa situación Y yo creo que Todo el personaje En realidad Mi personaje Tiene muchas transiciones No Y en sí Esta serie Particularmente Tiene escenas muy Muy fuertes Muy fuertes Ok Su trago favorito En realidad Chocaro no toma No es alguien Que tome Así como tal De hecho en México El 15 de septiembre Le dimos un tequila Y Se durmió Literal O sea Bye Lo perdimos Adiós Y no sé Toma cerveza Podría hacer la cerveza Pero nos tiene que dar Muchísimas ganas Tengo que haber llegado Y ver esa cerveza Congelada Pero la cerveza Uff Que ganas Y me tomé una cerveza Y se me pasaron las ganas Si no Un vino No es fan No 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 Tomo mate Todo el día Ay yo también tomo mate Mucho Bueno La producción Terminó tomando mate Toda la producción Terminó con mate No saben Bueno Yo ya tomaba mate Desde hace mucho tiempo Araceli también toma mate Araceli también toma mate Es cierto Mucho mate Compartíamos el mate con todos Siempre era la hora del mate Y de hecho hubo un día Que se perdió el termo De David Y el mate No saben el drama Porque no aparecía No Es que no Me voy a ir Hasta que no pare Y aparezca mi mate Porque ese Era un mate la verdad Muy especial ¿Verdad David? Un mate que me regaló Nos regaló a mi mujer Y a mi mi papá Para un aniversario Divino Todo divino Pero si apareció Si apareció al final Ok ¿Qué prefiere? No me toca a mí Si me toca a mí Ok ¿Qué número de pregunta es? O te toca a ti No Ah el trago favorito Era el de la cerveza ¿No? Seis ¿Y tú? Ahí viene la siete Vas la siete Si Ok ¿Qué prefiere? Un gift card O que la sorprendan Con un regalo ¿Gift card? No un regalo ¿No? Si Creo que sí Creo No me gustan las gift cards A mí me encantan A mí si me tienen que regalar algo Regálenme gift card Es que les voy a decir En Latinoamérica Por si no lo saben Porque quizás no lo saben No, sí me gustan las gift cards Gift cards son las tarjetas esas de débito Que ya vienen con dinero adentro Entonces Como no sé Cuando vas al café Y te regalan dentro de las del café Dinero para que lo puedas Gastar en el café Eso Me encantan Sí me gustan Pero preferiría mil veces Que alguien se tomara el tiempo De decir Bueno ¿Qué le gusta a Dana? Pero además Tiene otro beneficio La gift card Que a la gente le da Bueno Tú me regalaste un mate De mi cumpleaños Ah ¿Pensaste de regalar una gift card? Regaló mi cumpleaños Y me regaló un mate O sea Qué padre Ah Pues justo viajamos a Argentina Y un mantecoli Cosas deliciosas Claro Justo viajamos a Argentina ¿Qué pasa? Cuando alguien te regala un regalo El regalo puede ser muy económico Pero parece caro Parece costoso Con la gift card No te pueden regalar una gift card Pero una gift card Es para quitarte De verdad de encima Pero viene con más dinero Ok En fin Ok ¿A qué le teme? Uf De ella en realidad No sé que a qué le temes Sí Le teme Obviamente Tienes mucho miedo siempre El alejarte de tu familia Eso lo viví en México Y la verdad Sí es algo muy importante Como esa parte Pero Le temes Se te fue Porque cuando te diga lo que es Te vas a decir Ah es verdad Es que de verdad Sí se me fue A la muerte No Te juro que lo iba a decir Pero tú no le No Pero espérate Tú hemos tenido Pláticas de horas Diciendo de la muerte Y dices que también Que la gente se tiene que morir Sí, sí Que bueno Que la gente se tenga que morir Es diferente Igual Aunque yo no quiera que se muera Se van a morir igual Bueno, sí Pero a mí no me gusta la muerte Es verdad No me quiero morir Yo quiero ser inmortal Él se cree inmortal Él se cree Wolverine Se los juro Me encantaría ser Wolverine Pero no me gusta la muerte Pero es verdad La muerte Me hace mal Igual siempre me quedo en duda Porque nunca entendí bien A qué le temía Sí, mira, qué loco Sí Es verdad Ocho ¿Qué prefiere? ¿Ir a bailar? No O lo que sea No, lo que sea O ir a cenar Ir a cenar No sabes la habilidad Que tiene Dano No, igual yo he visto Alguna que otra cosa En comedia musical Y bien Vos te tirás abajo La cumplo Yo actúo Pero es como cuando yo canto Porque decimos Sí, cantás, sí, cantás No, no canto Siempre te he jodido con eso Que sí cantás Yo pienso lo mismo con tu baile ¿Sí? Yo canto O vos bailás Va Va Ok Me toca ¡Oh, oh! Aquí voy a decir No voy a decir cantante favorito Porque es grupo favorito Y compartimos el mismo gusto Y el grupo favorito de David No te va a gustar Sí ¡Ah! ¡No te va a gustar! Bueno, de hecho En México fuimos a ver un recital Sí, le di Ese fue un buen regalo ¡Ay, qué te quedes! ¿Ves? Ese fue un buen regalo No le di una gift card Lo llevé La verdad es que justamente Soneran como de mi disquera Y como todo esto Y dije, bueno, le gusta Es muy top Es muy top Muy VIP Ir a ver un recital con Dana Porque vas al VIP Vas a conocer a los músicos Se trabó Es todo como un tratamiento específico Todo, todo, todo genial Estuvo bien padre, la verdad Fue el mejor concierto al que he ido Porque aparte fue de rock Me empezó a gustar mucho la banda Cuando la empecé a escuchar Yo decía, este loco Que escucha tan fuerte la banda Y me acabó encantando Es de mis bandas favoritas Y si no es que la de David Es una banda de Uruguay Que les recomiendo muchísimo No te va a gustar Buenísimo, por cierto Si quieren ver el video Vayan a tu visión, tu canal Tu visión canal El canal de Karol Aursen De Karolina Aursen Ahí está el video Ahí van a ver el video perfectamente Ok, ya te toca Nueve Madrugadora o trasnochadora Madrugadora por el trabajo Pero... No, pero ni me empeda ¿No? ¿Trasnochadora? Sí, claro ¿Trasnochadora? Es la verdad Me odio Qué fea palabra, ¿no? Lo que pasa es que, claro Transnochadora suena como... No De control Yo no soy una persona Que acostumbro Que le guste levantarse temprano Me gusta levantarme temprano Para ir a trabajar Y últimamente He estado como... Bueno Ah, ok Ay, no, hombre ¿Por qué? ¿Diez minutos? Ya nos quieren... Ya nos quieren... Voy a ir a casa Ah, votos Ah, pues órale Ah, pues órale No, pero tenemos un montón de gente viéndonos Hola, ok Bueno, vamos a terminar las preguntas para empezar a leer un poco más con ellos Y bueno, el chiste es que sí, me gusta... Soy más de nocturna Me gusta desvelarme, desvelo escuchando música, escribiendo, cantando Creo que soy más de noche que de día Ok Obvio Ok ¿Qué animal serías? Creo que David sería una ardilla No No ¿Serías? Un tigre Un oso ¿Qué era? No sé Se me olvidó No, según vos, ¿qué animal sería yo? Sí, una vez te lo pregunté No sé ¿Por qué nos pusieron un cronómetro? Qué malo Chicos, nos pusieron un cronómetro ¿Por qué nos pusieron un cronómetro? Un cronómetro No es justo, no es justo Esto es un complot ¿Quién nos mandó? Esto no es justo Nos mandó, nos mandó a sacar... No, no, ¿verdad? No No sé No sé Quiero hablar con el productor de esto ¿Qué animal serías? No, yo creo que sería un mono Ah Echamos tres culos dos veces, ¿viste? Le encanta Yo tengo unos bloopers de David Que bueno Ay, los bloopers Hay unos bloopers muy buenos Hay que subir el video completo Sí El chiste es que sí El animal sería Yo sería un delfín ¿Pero quién preguntó todo ese animal? Nadie preguntó por tu animal No me importa Bueno, ahora sería un delfín Ok Tacones o zapatos de goma O sea, me refiero a tenis o tacón Ella sería con tacones Porque con zapatos de goma no la ve la gente No la ve No la ve Me encantan más los Antes tenía obsesión La ve Pues sí Pero sí Los zapatos de goma Soy más coleccionista de eso Me gustan los tacones Mira, no es por enseñar Pero traigo tacones Eh Yo no Sí traigo aquí mi falda Pero Déjate el pelo Los dos No, no me importa ¿Quién puso déjate el pelo? El pelo Déjate el pelo ¿Qué se refiere? ¿Que no te lo toques? Sí, pero tengo una obsesión con mi cabello Igual hace rato me dice Te iba a escribir en el Facebook Live De los Billboard Que no te tocabas más el pelo Canten el tal Cupido Sí Eso es lo que vos querés ¿Y andanme a estar? Recién cantamos ¿Escucharon en un nuevo día? Estuvimos en un nuevo día Y tuve que demostrar mi talento Ándale, ándale Ándale Chocando vos bailas No, yo no quiero bailar No ¿Qué voy a hacer? No hay una coreografía para el tal Cupido Bueno, cantamos una y otra a gustar Es más en su tono Y pues al final A ver yo qué me invento Cántate Volve a tu casa Cuando quieras Bueno, cantemos la del tal Cupido A mí me gusta cantar solo Porque si no me da vergüenza Y acá tengo tribuna Es diferente Tengo público Con la cámara es distinto Porque uno no sabe Cuánta gente Te está viendo Millones Bueno Sí Unos cuantos igual X ¿No quieres cantar? No, voy a la próxima Ok Me toca a mí Ya se te acabaron Si no fuera actor ¿Qué sería? Obviamente cualquier tipo De Deportista Pero creo que Le apasiona tanto Lo que hace Que Creo que encontró su vocación Por algo Dejó de ser beisbolista Entonces Le gusta Creo que sería actor Actor Y le hace feliz Ser actor Y lo que hace Y por eso también Lo complementa con el deporte Porque son las dos cosas Que le hacen felices Entonces Ok Se fue ¿Y esto qué era? Vamos a leer un poquito A la gente Sí Manden preguntas Hola Bloopers Qué divertido Te estaba mirando En Argentina No me gusta La pareja que haces Con David en la novela ¿Qué opinas? A mí tampoco A mí nunca me gustó La verdad No Hay para todos los gustos Habrá a quien le guste A quien no le guste Mire No es por decir Pero El trabajo Que tuvimos Con nuestro director Que fue Carlos Villegas Y Carlos Santos Se logró algo muy lindo Con Mónica y Saúl Que fue algo muy diferente Todo lo que era Con Altagracia Era como todo Mucho más intenso Y apasionado Y acá con Mónica Todo es como De verdad es el amor Como es Es blanco Es tierno Y como realmente Supuestamente Es la historia romántica Había que darle Había que darle Pero de las dos partes Hay Dos matices diferentes Tiene dos matices Obviamente David Dijiste que a ella Le falta mucho Para ser una gran actriz ¿Por qué le dices A la gente? Y lo repito Lo repito Ahorita probamos ¿Te parece? Te pongo a prueba Cuando quieras Buenísimo Me parece Canten 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 David Hola Canten Quieren que cante Alexandra Nela Lindos Saludos A México Son chistosos Los dos saludos Gracias Sería El hombre araña Una argentina Y una mexicana Hacen un dúo Explosivo Eso Gran trabajo ¿Te acuerdas que decíamos eso De repente? Solísimos De Uruguay También les mando Muchísimos besos Hola Dana y David Perdón No Mónica Canten Para nosotros algo Ok ¿Y en dónde está El tal cupido Ya se olvidó ¿Qué hacer conmigo? Tú mueve la boca Voy a cruzarme En tu camino Voy a dejárselo al vecino Esta es muy aguda ¿Y en dónde está El tal cupido Ya se olvidó Le voy a contar algo Lo que pasaba En las grabaciones De verdad Ahí viene el panadero Yo soy el de la ventana ¿Qué pasa? Yo me la paso cantando El día entero Siempre Pero con Dana El problema que tengo Es que cada vez que empiezo A cantar Ella canta Estábamos grabando Y yo canto Lo que sea Sale de los ¿No? Y canto Y enseguida canto Dana empieza a cantar Y cuando Dana empieza a cantar Canta mejor Entonces obviamente ¿Qué dicen los técnicos? Te juro que no lo hago a propósito Igual hubo una semana Que me ausenté Por mi cumpleaños Y yo estaba ensayando Para una audición Y toda la semana Estuve ensayando De Bella y Bestia Y cantaba Y ahí viene el panadero Como siempre Y de verdad La semana que no estuve Todo el mundo cantaba Esa canción Y me mandó un video Diciendo Todo el mundo Cántalo No nos podemos sacar La canción de la cabeza Y llego y digo Ya llegó El sí es la bestia Sí Bueno ¿Y en dónde está El tal Cupido? Ya se olvidó ¿Qué hacer conmigo? Voy a cruzarme en tu camino Eso ¡Me dejaron ser mal destino! Ella es la cantante Está muy bien Muy bien ¿Por qué no ponen aquí? Miami siempre es un congelador Hola Me gusta cómo actúa El cachorro Le digo así A ver Baja un poquito Dana No lo puedo evitar Siempre canta Porque me gusta Como suena Su apellido Yo también los quiero Les mando muchos besos Claudia Vargas Te mandamos también muchos besos Besos de Houston, Texas Te mandan besos De Houston, Texas Voy a estar en Houston En Laredo Dana, cantas hermoso En Laredo Gracias Vengan a Veracruz ¿Y dónde queda? Ay, Mildred Martínez de Veracruz Te mandamos un beso El sur de Houston Pero es en Laredo Hay algo que me pasa Que nadie sabe Que puedo cantar encima de una canción Y a David le choca que haga eso Sí Bueno, puede estar una canción sonando Lo que sea ¿Cuándo es el 17? 17 de febrero En Laredo Vamos a estar en el Saludos hasta Ecuador Fernanda Yarena Te mandamos besos WBCA WBCA Grand Parade Ok Besos a Perú También les mandamos muchos besos Y también mandamos besos Bueno, a todos Estados Unidos Recién dijiste algo Y es cierto Eso que haces Lo hace creo que nadie Cuando está sonando una canción Uno no puede cantar otra Bueno, ella sí Pero no es tan difícil Sí, es muy difícil ¿En serio? Es muy difícil O sea, si estás sonando una canción De repente te acuerdas de algo Y puedes cantar encima No No Tú no puedes No, esas son las personas Que sufren algún daño cerebral No es normal Bueno, acá también me pusieron un reto Que es inventar Mira, si puedes cantar un poquito De la canción Mundo de Caramelo Es la de cara Es la de cara Voy a inventar una canción Este, qué sé ya Haces una bonita pareja con Adolfo Llena el aire con Adolfo Ah, Claudio Roca También que le mandamos un beso enorme De verdad Increíble trabajar con Adolfo Esperen algo ahí La doña venganza Amor La doña Y yo soy la doña Salud 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 No, yo no creo Yo no compongo así Pero puedes ponerle Como otra música No, la del panadero Yo soy la doña Yo soy la doña Y vengo con venganza Y busco mucho, mucho amor Esa Mi hija y yo estamos peleando Por un hombre Y tuve que hacer mucho sacrificio Mejor Mucho mejor Mucho mejor Yo acá también tengo una consigna No, ¿qué tengo que hacer yo? Ay, qué espanto, Dios mío Hace mucho calor, ¿no? Está horrible De verdad, está tremendo Bueno Merci Cepeda Cuenta la doña en 10 segundos En 10 segundos Triángulo amoroso La madre es violada por 5 hombres Queda embarazada Da a su hija en adopción Y cuando la vuelve a encontrar Se están las dos enamorando el hombre ¿Cuánto tiempo tardé? Ya Guilty pleasure ¿Traducción? ¿Tu placer culposo? ¿Placer culposo? O sea, que es así algo que escuches o que No, ¿placer culposo es? Mantecol No, pizza Vaquita Pizza Me puedo comer dos pizzas enteras Ok, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Uf ¿Te has arrepentido de alguna vez? Creo que no Yo no sé ¿No? Ok ¿Por qué dejaste de comer carne? ¡Ah! Eso es algo muy cierto Yo ya no comía carne Pero cuando conocí a David David no come carne Me dice pesetariana Pesetariana es que solamente se come pescado Y productos orgánicos En este caso el huevo del libre pastoreo Pero Nos hizo a todos también en la doña No, no a todos Pero mucha gente que A ver, mi intención no es evangelizar a nadie Pero sí Cuando me preguntan por qué no como carne Cuento mi experiencia Y quien tenga ganas Y quien le provoque lo mismo Es que tiene mucha lógica En realidad tiene lógica Yo vi una entrevista De un activista vegano Que se llama Gery Yorovsky Gery Yorovsky Lo pueden buscar Son 15 minutos Es una entrevista No es que el tipo te muestre imágenes de muertes De animales El tipo habla Y va directamente al sentido común de las personas Claro Explica por qué no tenemos que comer animales Que no lo necesitamos Yo terminé de ver la entrevista Me convencí hace 5 años Un poco más Que no como carne Que como solo pescado Que también espero dejarlo en algún momento Es que viene la filosofía Y me siento mucho mejor además Mucho más saludable Les voy a decir la verdad Yo también lo dejé hacer Desde que dejé comer carne roja Apoyo Y todo eso Me sentí mucho mejor Igual Es una opinión Es muy libre Lo que quieran hacer todo el mundo Mis hijas comen carne Por ejemplo Yo pretendo que mis hijas Lleguen por ellas mismas A su propia confusión Claro Y la verdad es que soy muy feliz Comiendo solo pescado Entonces no me hace mal También no como derivados lácteos ya También trato de irme Por la otra opción Pero bueno El chiste creo que Se trata de obviamente Tener una buena alimentación Ser sanos Y también Alimentarse bien Hacer ejercicio Tener una vida sana O sea No se trata tampoco De obsesionarse Con estar perfectos Porque nadie es perfecto En serio Como panorama Hagamos una salvedad No Con David No vamos a hablar más De ese tema Porque va a salir No Yo soy perfecto Yo me equivoqué una vez ¿Te equivocaste? Una vez ¿De qué? No fue cuando pensé Que me había equivocado Vale Qué bueno ¿Cómo te mantienes Si no te gusta ir al gym? No me gusta ir al gimnasio Detesto ir al gimnasio Pero soy muy aplicado Ahora que terminé Las grabaciones En realidad no O sea voy Uno o dos veces por semana Casi nada Pero cuando estoy en proyecto Si el personaje lo requiere Como es el caso de Saúl Claro Que tenía que tener Cierta condición física Pero siempre se la vivía Sin camisa Bueno Por eso Entonces tenía que ir al gimnasio Y iba al gimnasio diario Y es un sacrificio muy grande Es la parte que menos me gusta De mi trabajo Les voy a decir Cómo celebramos el último día Que tuvimos La última escena Obviamente Ya verán después Escenas de cama Y todo esto Que uno pues Tiene que estar en buena figura Y toda esta cosa De verdad Decían No más dietas No más ejercicio Dijo Basta Lo dejo todo Yo tenía clarísimo Cuándo era mi última escena Sin camisa Sí Dijo ¿Cuándo más? Me quedan tres semanas De grabación Ya sin camisa Y comiendo feliz De la vida Comimos sushi Como tres semanas diario Es que es un sacrificio Muy grande Bueno Hay otra Como Dinámica Que nos hicieron Que nos quieren Poner Igual son dos cosas Como distintas ¿No? Mucha gente Nos está como diciendo Que Bueno Hay algunos que no les gustará Mi trabajo O el trabajo de David No sé qué O que les encantan Las escenas de Mónica y Saúl A las aboracias Tal vez no tanto Y a las Mónica y Saúl Sí Pero el chiste es que Nos amamos actuar Y es por algo Por lo que lo hacemos Porque nos apasiona Y porque nos hace feliz Que a ustedes les guste Nuestro trabajo Soy un perico Ya lo sé Pero igual Hacer una escena Recrear una escena En este momento De De lo que sucedió Esta semana en La Doña Ok Vamos a recrearla Pero vamos a recrearla Con los pensamientos Que en realidad No, pero primero No, pero primero normal Era, ¿no? Bueno, primero Hacemos una escena normal Para que vean Qué escena es Ay, espérate Y después Después Vamos a decir Lo que en realidad Piensan los personajes Lo que en realidad Pensaban en ese momento Los personajes No te vas a pasar De la cosa A ver A ver ¿Qué tiré? Acá, acá No, acá, acá Igual ¿Cómo va tu memoria? Bien, ya la tengo ¿Refresca? ¿Refresca? Yo también ya la tengo A ver Ok Ya, buenísimo La tengo Dale ¡Mira la hoja! Por algo, por algo Lo vamos a leer Lo vamos a leer No, no lo voy a leer Dale Según, neta No tienes que hacer esto Yo, neta Pues no quiero incomodarte No, oye A ver, espérate Lo que pasó con Gabino Fue ¿Qué tal el acento, no? Volvemos Nos dan acción, por favor 5, 4, 3, 2, acción Por favor Lo que pasó con Gabino Fue realmente grave Además, tú no puedes quedarte aquí En el apartamento de Lidia Ve nada más cómo está Tú tienes que venir No Tú pasas esta noche En mi casa Sí, está bien Digo Yo no, no pasa nada Tú también vete a descansar Yo me quedo aquí En la sala No, no hay problema Yo digo No, no, no Oye, no, claro que no Tú tienes que dormir Cómoda te vas a mi cama Sí, usa mi cama Yo prefiero dormir en el sofá Además Él y yo somos muy buenos amigos Tantas noches de trabajo Estudiando juntos Y resolviendo situaciones No, ya vete a dormir Claro ¿Está bien? Eso es lo que dirían ¿Ahora? Esto es lo que pensarían Ahora digamos La verdadera cosa Que lo que piensan los personajes Ok Yo voy a decir el texto Y él va a decir Lo que supuestamente está pensando Lo que piensa Mónica Ay, pero te quita los nombres Dicen Según le también tienes que hacer esto Tú estás de luto Y yo nomás no quiero incomodarte Por favor Me quiero quedar contigo esta noche No, Mónica No, no, no Lo que te acaba de pasar con Fabino Es muy grave Tú no te puedes quedar En el departamento de Lidia Y tampoco quiero pedirle a mi mamá Tendremos que explicarle todo Mira, la verdad no le quiero explicar A mi jefe absolutamente nada Quiero que te quedes aquí Pues digo Ya se dio como la oportunidad Y pues A ver qué pasa No sé Creo que me estoy enamorando de ti Tal vez No lo sé Pero igual La verdad es que siento que Pues es muy grave Ya te salvé Mínimo Agradeceme con algo Yo Eh Sí, está bien La verdad es que me haría mucho mejor Pues si tú Te vas a dormir a tu cuarto Y yo me quedo aquí en el sofá Digo, no pasa nada No, no importa Ojalá me digas que duerma en tu cama Por favor Por favor Que digas la cama Que digas la cama Que digas la cama Ay, no traje dinero para pagarte Oh ¡Equí está bien! Híjole que Tú nomás le estás dando armas Para que sigan diciendo Que yo soy una ofrecida Y no se van a pagar No, no, no Esta noche Tú duermes en mi cama Así estás cómoda Quiero que estés cómoda esta noche Además el sofá y yo Somos buenos amigos Tantas largas noches de trabajo A veces ni llego a la recámara Claro No, esta vez Tú te vas a dormir a mi cama Ya te dije A ver si se te acomoda Perdón Si te acomodas en la cama ¿Sabe? ¿Qué más dices? Espérate Este Además el sofá y yo Pues siempre hicimos Muy buenos amigos A mí me gusta mucho más en el sofá Ya sabes Es como mucho más orgánico La cocina No sé Digo, tantas largas Y largas noches de trabajo Y esfuerzo con Mi querida mano Y bueno El chiste es que a veces No llego a la recámara No alcanzo a llegar Ok Eso es un poco Lo que piensan los personajes No Igual yo creo que la verdad Voy a decir algo Para esa escena Mónica al final Está muy incómoda La acaban casi de violar Yo le decía a David El otro día Le decía Les vi la escena Y no me gustó Me sentí como que me faltó Que no me conecté Uno siempre va a ser bien crítico De su trabajo Igual a veces David me dice No me gustó esto No me gustó esto Y es bien padre Cuando entre compañeros Nos apoyamos Y decimos la verdad De cuando estuvo bien Y cuando no Y creo que Que a veces Uno es demasiado exigente Si, pero se han logrado Escenas muy buenas Creo que se logró Mucha profundidad El trabajo de los directores Otra vez Carlitos Luce Los amamos Les mandamos muchos besos Los productores Mariana Escandarán Y Gaby Valantan O sea, increíble Todo el trabajo El elenco Yo estoy fascinado Y de verdad Soy un espectador más Viendo a la doña En serio Yo también estoy picadísima Yo soy como señora En mi casa Tomando café Viendo a la doña Todas las noches Eh, no saben Lo feliz que me Que me hace El haber compartido Este Facebook Live Con todos ustedes Ya nos están corriendo Porque ya no nos soportan Aquí Este Y ya Y ya Y ya Y ya Ya está Igual David dice Que yo no sé hablar Como argentino No, ¿quieren escuchar Hablar como argentino? Mirá Es horrible Dale Déjate 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 No, el otro día Sí le dije Qué boludo Y me dice Te salió súper argentina Solo una vez Igual a él La verdad Hablando como mexicano Me acuerdo que un día A mí me chocaba Que David me hablaba En neutro Una vez así De repente estábamos comiendo Y me empezó a hablar En neutro ¿Por qué no? A ver, a ver A mí no me hablas En neutro Le dije A mí me hablaba Como eres Es que el neutro Al final Es bien difícil Yo le decía ¿Cómo lo aprendiste? Y es más difícil Aprender yo creo Que otro tipo de acento Que el mexicano Es que el mexicano Sí, pero cualquier acento Igual todo se consigue Todo se logra Con mucho entrenamiento Pero cualquiera puede Cualquier acento Hay que darle E insistir Sí En fin Bueno, chicos Gracias chicos Esto fue todo De verdad Son lo máximo Gracias por acompañarnos En este Facebook Live Los amamos Y gracias 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 de verdad Por todo su apoyo No se pierdan Nati Herrera Espera Nati Herrera Son muy capos Dana Es lo que todas Queríamos decir Nati Herrera Yo te mando un beso Grande Nati Nati es Es una fan De Argentina De Córdoba De la ciudad de Córdoba A la que yo le vengo Prometiendo que nos vamos a conocer De verdad la quiero conocer Ay, qué linda Tragamosla Porque es Aparte es muy buena En redes sociales Escribe A mí me encanta De hecho la sigo En redes sociales Este Nati te mando un beso Grande Y ya nos vamos a conocer Nati ¿Está lista? Esperen todo lo bueno Que va a pasar en la doña Les mandamos besos Los amamos Y los queremos Y no se pierdan la doña Bye Bye